Muy buenos días, mi nombre es Rubi Alvarado. En esta ocasión estamos transmitiendo desde la celebración de los 25 años de ATEO Group. Bienvenidos a Energy News. Les traigo las noticias más importantes del día para el sector energético. El día de hoy, la CNH le aprobó a Pemex Exploración y Producción, el 14º Plan de Desarrollo de los 20 Campos Estratégicos de la Nueva Administración. La producción acumulada de estos planes sumarán 275 mil barriles de petróleo y 850 millones de pies cúbicos de gas al día en su pico de producción a Pemex. La inversión total estimada asciende a poco más de 7 mil millones de dólares. La Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó los planes de desarrollo para los Campos Tetel y Tlacame. Ambos se encuentran en aguas someras del Golfo de México, ubicados frente al litoral de Tabasco y los dos pertenecientes a la asignación a Mocayaché. Para el Campo Tetel, se perforarán tres pozos entre 2019 y 2020. La inversión necesaria se estima en 334 millones de dólares. Para el Campo Tlacame, Pemex contempla una inversión de 427 millones de dólares, con lo cual perforará cinco pozos y espera recuperar alrededor de 36 millones de barriles de crudo y casi 14 mil millones de pies cúbicos de gas natural. Con el objetivo de incrementar los servicios para la industria offshore del Golfo de México, la empresa Marinsa trajo la embarcación Orca 6, la cual recién llegó al puerto de Dos Bocas, Tabasco. Se trata de un remolcador construido por Damen. Orca 6 cuenta con características superiores al promedio de las embarcaciones de su tipo presentes en la región. Tiene una capacidad de tirón de 73 toneladas, alta maniobrabilidad y equipo de cubierta para trabajos pesados. La Secretaría de Energía y la empresa Engie inauguraron el Parque Eólico Tres Mesas 3. Se ubica en Yera de Canales, Tamaulipas. La obra forma parte del conglomerado de cinco proyectos eólicos localizados en la misma región. Se requirió de una inversión de 80 millones de dólares. Tres mesas 3 dotará de 50 megawatts de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. En conjunto, los cinco parques generarán 593 megawatts, lo suficiente para alimentar de electricidad a 126 mil hogares. En Hermex, Logística y Terminales invertirá 30 millones de dólares en la construcción de una terminal de almacenamiento de hidrocarburos. Las instalaciones darán servicio a las empresas participantes en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. La terminal tendrá una capacidad de 10 mil barriles, suministrando bioreductores de viscosidad renovables y fluidos de perforación para la extracción de crudo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se localizó una segunda fuga de gas en el mes de agosto. Llamó a quienes se dedican al robo a evitar ese ilícito, ya que se pone en riesgo la vida de muchas personas. En su conferencia matutina destacó que el robo de combustible se ha reducido de forma considerable, pero que aún hay bandas que actúan y pueden poner en riesgo la vida de la gente. Esto fue todo por hoy, soy Rubia Alvarado y los espero en lunes con más información. De igual forma, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta el lunes!